La diferencia ontológica de la madre matriz materia en la superación de la diferencia sexual. Una lectura de Luz Irigaray, de la autora María Vinetti, de la Universidad de Buenos Aires, Conicet. Año de publicación, 2015, de la revista Klebsidra. Introducción al concepto yrigariano de diferencia. Sí, cito, para saber lo que es una mujer, ¿debemos ver lo que ella hace posible? Para saber lo que piensa, permitirnos considerar todo lo que su pensamiento hace pensable. Cierra cita, entonces, comprender a Luz Irigaray significa comenzar a transitar los caminos que ella ha dejado abiertos como realidad ahora pensable. En la historia de la filosofía universal, Luz Irigaray ha hecho posible y pensable un nuevo comienzo, que ella sintetiza en la categoría de diferencia sexual, en tanto que diferencia ontológica fundamental y que preferimos interpretar como la diferencia autocreadora del seno materno. El objetivo del siguiente trabajo consistirá en explicar las razones por las cuales entendemos que el paradigma de la diferencia ontológica, primera y absoluta, no se circunscribe al dualismo heterosexual femenino-masculino, sino que se determina por lo que Irigaray conceptualiza como la fluidez del principio materno-material originante. La diferencia sexual es para Irigaray la diferencia ontológica absoluta y fundamental, susceptible de deconstruir la cultura falocéntrica y catapultar una nueva realidad. La clave teórica a partir de la cual ella concibre el alcance y centralidad de la diferencia, hay que buscarla en el postestructuralismo francés y en concreto en la diferencia de Jacques Derrida, tamizada por la falta del psicoanálisis lacaniano, ambas receptivas de la diferencia absoluta tal como es propuesta por la lógica de Hegel que las lecciones de Alexander Kochet y Jean Hippolyte difundían sobre la generación francesa de la diferencia. En continuidad con esta línea de pensamiento, la diferencia Irigariana se propone superadora del dualismo representativo, esto es, superadora de una identidad abstracta y excluyente de la diferencia, para afirmarse en una nueva lógica especulativa según la cual la identidad es diferencia y la diferencia identidad. A esta concepción no dualista, dialéctica y dinámica de la diferencia hay que sumarle la influencia que sobre el pensamiento de Irigaray tienen Martin Heidegger y Emanuel Levinas. En lugar de la tradición anterior, estos autores piensan la diferencia ontológica en términos de una trascendencia absoluta, irreductible, que hace del otro un totalmente otro. Identidad y alteridad vuelven a ser aquí opuestos, excluyentes e inconmensurables. En continuidad con ellos, Irigaray asume la diferencia, hétero, sexual, yo, tú, mujer, varón, como diferencia infinita e irreductible a la identidad abstracta, sin desmedro, de su intento por superar todo dualismo a partir de una identidad y diferencia dinámicamente inclusivas. En suma, Irigaray recibe la influencia de una diferencia que, por un lado, significa autodiferenciación inmanente de la identidad por su propia negación o contradicción y que, por el otro lado, significa alteridad trascendente, negatividad irreductible entre el uno y el otro. En este sentido, ella usa la dialéctica hegeliana para sostener una diferencia ontológica sexual de tipo heideggeriano, a la vez que aplica esta última a la dialéctica hegeliana de la identidad. Tal intento de síntesis ha generado ciertas ambigüedades que, a nuestro juicio, justifican las no pocas críticas recibidas por su concepto de diferencia heterosexual y que podremos resumir en el riesgo de recaer en el mismo dualismo falogocéntrico que se intenta superar, respecto del cual la identidad es identidad y la diferencia a diferencia de manera excluyente, sin mediaciones ni superaciones. Sin embargo, y, a vida cuenta de su ambigüedad especulativa, entendemos que la mejor respuesta a sus objeciones las proporciona el mismo pensamiento de Irigaray, o al menos cierta conceptualización del mismo entorno al dinamismo autodiferenciante de la madre-materia-matricial, origen inmanente de todas las cosas. En efecto, la aplicación metódica de la diferencia heterosexual como categoría de análisis le permite a Irigaray elevarse a una diferencia superadora de todo dualismo. Una vez restituida a su lugar originario y originante, la categoría de materialidad materna propuesta por Irigaray no sólo supera la diferencia heterosexual, sino que además es capaz de dar cuenta de toda diferencia posible, ya sea en el orden de la diversidad múltiple, como la oposición o la contradicción, configuraciones, todas que la autodiferencia ontológica absoluta y radical contiene y alimenta en su seno. Cuando autoras como Katherine Malabú, Ewa Siarek o Penélope Ingram se preguntan por la posibilidad de pensar la diferencia sexual de Irigaray fuera del dualismo heterosexual, ellas se preguntan por la posibilidad de pensarla en el sentido del posfeminismo o la teoría transgénero, pero sin perder con ello ni la esencia de lo femenino, una esencia claro está no esencialista, ni la consistencia ontológica de la categoría mujer perdida que Malabú o la propia Irigaray interpretan como una violencia teórica inadmisible. Tales autoras coinciden en que la posibilidad de pensar la identidad femenina fuera de la diferencia heterosexual supone un concepto de identidad fluida, plástica, móvil, en continua transformación, cuya esencia sea su propia negación, diferencia o contradicción, o bien en los términos de Elizabeth Gross, cuya diferencia esencial consista en la condición inherente e inmanente de fracaso de la identidad. Tal es justamente la posibilidad que Lucy Irigaray afirma en la simbólica de madre materia material originaria reproductora de lo otro por el desdoblamiento de lo mismo. La simbólica materna elaborada por Irigaray ha encontrado en el feminismo italiano de la diferencia uno de sus principales núcleos de recepción y prolongación. En efecto, bajo el impulso de Irigaray se gesta en Italia una usina teórica ineludible para la reconstrucción simbólica de lo materno encarnada por la comunidad filosófica Diotima, de 1983, en trabajo conjunto con la librería Dele Donne di Milano, de 1975. En este contexto nace el orden simbólico de la madre, obra pívote de la reconstrucción autónoma del nombre materno, cuyo materialismo ontológico resuena en autoras como Adriana Cabarero o Chiara Zamboni. Asimismo, cabe destacar la recepción española tanto de Irigaray como del feminismo italiano de la diferencia cristalizada en la comunidad de pensadoras de Duoda, entre las cuales sobresale María Milagro Rivera Carretas. En esta línea de lectura se inscribe el presente artículo, con el objetivo de mostrar los términos en los cuales la diferencia ontológica de la madre materia material, Irigarayana supera y sostiene cualquier otra diferencia, diversidad o contradicción, en virtud de su fluidez autodiferenciante y creadora. 2. El dualismo heterosexual frente a la autodiferenciación ontológica. El pensamiento de Irigaray asume y desarrolla el supuesto de que la diferencia sexual representa una de las cuestiones o la cuestión que se debe de pensar en nuestra época. En primer lugar, tal diferencia es entendida como dualismo heterosexual. En segundo lugar, esta heterosexualidad es interpretada como la diferencia primordial, más básica y universal, y, por lo tanto, como diferencia ontológica. Dada su consistencia ontológica, la diferencia heterosexual expresa la diferencia misma del ser, de la cual deriva cualquier otra diferencia, ya sea biológica o cultural. Irigaray asegura que en este sentido que la vida siempre es sexuada y sus sexos son en principio dos. Al fin de justificar el dualismo heterosexual constitutivo del ser, Irigaray utiliza el concepto hegeliano de negatividad como un límite capaz de mantener separadas las subjetividades, un espacio entre ambas que pertenece a las dos a la vez que impide su apropiación. De este modo, la negatividad pensada por Hegel como contradicción y desdoblamiento del sujeto en sí mismo es interpretada por Irigaray como su oposición intersubjetiva. En aquel caso se trata de una negatividad inmanente, en este último de una negación trascendente referida a la inconmensurabilidad irreductible de la alteridad. No obstante, esta misma alteridad es la que garantiza para Irigaray la relación entre ambos términos, al modo de cierta tercera instancia mediadora. En medio de unx y otros, cabe lo tercero de su relación, el entre-con-junto-a, como vínculo de dos realidades previamente constituidas y ontológicamente excluyentes. En términos ontológicos, la diferencia heterosexual expresa la irreductibilidad entitiva de la finitud, que hace ser que un con x signifique no ser el otro con x, por lo cual ni tú ni yo somos del todo o lo mismo el principio de totalización. Lo total, lo universal, no sería entonces la unidad finita, sino su suma. Lo universal es dos, es mujer, es varón, cita a Irigaray. Y la diferencia vale absolutamente para toda finitud. Sobre el supuesto de la dualidad, Irigaray articula todo un discurso sobre el amor, la ética, la democracia, la cultura, de la proximidad y del ser dos, según el modelo inspirador de una heterosexualidad complementaria reproductora y creadora. El concepto de dualidad pensado por Irigaray vacila entre la diferencia ontológica de tipo heideggeriano o levinasiano, donde lo otro es totalmente otro y su alteridad hace posible la relación ética, y otro modelo de diferencia donde la dualidad son dos divisibles en unos que se acarician mutuamente. En este último caso, la diferencia pertenecería a una suerte de unidad superior, no como suma de unidades parciales, sino como identidad previa a su desdoblamiento, concepto para el cual Irigaray utiliza la imagen de los labios a la vulva, donde el otro ya no es otro trascendente y absoluto. En lo que concierne a la naturaleza heterosexual de la diferencia ontológica Irigariana, sus críticas provienen tanto del postestructuralismo como del ciberfeminismo, con una serie de argumentos que, desde el punto de vista especulativo, coinciden en objetar la rigidez del dualismo sustancialista, tan desacreditado hoy por la cultura como por la naturaleza. Al dualismo de la diferencia sexual se le opone así una materialidad, compuesta por miles de modos de sexo y reproducción, cita. En sí, si la naturaleza manifiesta en sí misma múltiples posibilidades de transformación y expansión, también lo hacen los individuos humanos, quienes, cita, constantemente reproducimos nuestros cuerpos como un rasgo de autopoiesis. El ser humano vive en un estado de fertilidad permanente, cierra cita. En una palabra, tanto desde el punto de vista natural como cultural, la heterosexualidad constituye una de las tantas formas posibles de la diferencia creadora. La heterosexualidad como modelo único de reproducción es también discutida por las nuevas posibilidades de la clonación, la fertilización sin esperma, la reproducción sin genitalidad, el sexo bacteriano, la diversidad sexual de los organismos vivos, la regeneración y transdiferenciación de las células madres, etc. Realidades todas que parecen reinstalar el viejo modelo partonogénico que, curiosamente, ha sido el paradigma primitivo y más antiguo de la reproducción. Si bien tales objeciones alcanzan cierta conceptualización del pensamiento hirigariano, entendemos, sin embargo, que la diferencia ontológica y sexual, tal como es propuesta por éste, no se agota en el dualismo heterosexual, sino que, por el contrario, utiliza metodológicamente la oposición de los sexos a fin de alcanzar el sentido último y original de la diferencia, a saber, su sentido autocreador inmanente a una identidad fluida y transformadora. En términos ontológicos, la oposición relativa y complementaria de la heterosexualidad es superada por el dinamismo dialéctico de una identidad en continuo devenir diferencial. Esto no significa, claro está, eliminar o ignorar la diferencia heterosexual, sino más bien, resituarla en su relatividad y contingencia, siempre abierta a nuevas configuraciones. En última instancia, lo real no se sostiene sobre el dos irreductible, sino sobre el uno que se reproduce a sí mismo y lo hace en multiplicidad de oposiciones y diversidades concebidas por el dinamismo mediador de una identidad autocontradicha. Se trata aquí de una diferencia inmanente a su propio desdoblamiento, de la cual nace continuamente lo nuevo. Así entendido, es posible considerar el pensamiento de Irigaray siendo la lectura de Elizabeth Gross como, cita, una nueva metafísica, fin de cita, especificada por cierto materialismo matricial, cuyo referente simbólico hay que buscarlo en la mediación del seno materno. En efecto, cuando Irigaray afirma que, cita, la mujer no es ni uno ni dos, cierra cita, que ella es cita, indefinidamente otra de sí misma, cierra cita y abre cita, y permanece siempre varias pero evita la dispersión por lo que lo otro es en ella, cierra cita. Pero supone un concepto de diferencia ontológica y sexual no dualista, asimilable al de una identidad reflexivamente negativa y autocontradictoria. En este caso, la negación no funciona como límite externo y trascendente, sino que actúa como desdoblamiento o reduplicación inmanente. La dialéctica hegeliana constituye aquí el marco teórico de esta diferenciación creadora de identidades donde lo uno y lo otro se implica e invierte mutuamente. Tanto con respecto a la feminidad como a cualquier otra identidad, vale que la única manera de no ser ni uno o dos consiste en ser dialéctica inmediatamente ambas cosas. A partir de esta lectura, Irigaray es incorporada al pensamiento posfeminista, ecofeminista o incluso ciberfeminista, bajo el supuesto de una materialidad dinámica y múltiple, en virtud de la cual, cita, la práctica feminista de la diferencia sexual nomadiza al sujeto, cierra cita. Luciana Parisi, por ejemplo, entiende que Irigaray provee una concepción no trascendente de la diferencia sexual que emerge del continuo materia madre-matriz, encarnación fluida de una diferencia irreductible en la representación. De este modo, la diferencia sexual supera el modelo dualista de la reproducción heterosexual para afirmar la inmanencia auto-reproductora de la materia madre-matriz original. Además, continúa Parisi, la fluidez por la cual Irigaray determina el continuo material, abre cita, refuta la tradición esencialista según la cual las ideas y las formas configuran la materia y anticipa algunas novedades del ciberfeminismo que incluyen la relación entre la feminidad y las técnicas de reproducción y comunicación, cierra cita. Timothy Morton, por su parte, interpreta a Irigaray en el sentido de que no sólo las mujeres, sino la entera realidad ecológica, viola la ley de la identidad abstracta, la no contradicción y el tercero excluido para afirmarse en una identidad borrosa que es y no es lo mismo, que no es ni una ni dos, y puede serlo por estar ontológicamente contenida, siguiendo la interpretación de Luisa Muraro, en la relacionalidad autocreadora de la matriz vital. En una palabra, la diferencia ontológica originaria y fundante del pensamiento Irigariano hay que buscarla en una materia matricial, que no es un nunca simplemente sí misma, sino siempre, para seguir la designación de Ellen Mortensen, creadoramente mother. La categoría de la materia madre matriz responde a una diferenciación inmanente de la cual nacen los flujos diferenciantes ya opuestos, ya diversos, ya simplemente otros, y esto vale no sólo para las mujeres, sino fuera del dualismo heterosexual, para cualquier ser material. Si la madre matriz materia determina la diferencia ontológica fundacional, entonces es posible concluir en un estricto sentido metafísico, que, cita, cada nivel de nuestros cuerpos ejerce una magnífica combinación de intersexualidad, reproducción e intercambio. Fin de cita. Lo que hoy anticipan las vanguardias neurocientíficas, genéticas, cibernéticas o sociales, Irigaray lo hace posible y pensable. 3. Sobre la génesis matricida del padre. El nuevo comienzo que Irigaray significa para la historia de la filosofía universal se cifra, a nuestro juicio, en el matricidio sobre el cual ella funda la cultura patriarcal. El hecho de que el hombre Dios padre haya asesinado a la madre para tomar su poder, significa que en el origen, ya histórico, ya simbólico, ya real, era la madre y a su restitución se ordena el pensamiento de Irigaray. La presuposición heurística del asesinato materno vale doblemente como denuncia metódica del sistema falobocéntrico y como reconstrucción simbólica del originario. En el contexto especular del fagolocentrismo, la madre asesinada carece de representación y palabra, mientras que el significante fálico sólo la nombra en su ocultamiento y exclusión. La fálica cadena significante dice a la madre como falta, ausencia, síntomas y metáforas de un sistema enteramente fallido, o mejor, originariamente desmentido. Lo materno funciona así como el continente negro por excelencia de la conciencia falocéntrica. No obstante, si bien el nombre del padre es capaz de silenciar la usurpación del origen, es incapaz de evitar el costo de una madre matriz materia asesinada, costo que Irigaray sintetiza en una cultura de muerte. El asesinato de la madre, origen seno y energía vital, y su posterior ocultamiento a fuerza de represión subyacen como supuestos constitutivos de una simbólica mortífera. En efecto, cuando lo reprimido es el principio y elemento de la vida, el destino es la repetición sintomática de la muerte, que el patriarcado esparce por todas partes y de todas las maneras. De aquí que la reconstrucción del origen materno sea para Irigaray una cuestión de vida o muerte. En ella se juega el sentido de la vida en su universalidad, la liberación de una ley que ha sido tanto simbólica cuanto materialmente mortal. Desde el punto de vista físico y metafísico, el falogocentrismo ocultó el cuerpo materno en una materialidad meramente pasiva, vaciada de energía e inteligencia propia y receptivamente predispuesta al fálico ordenamiento de la forma activa y ejemplar. El mundo material que la madre sustenta es un mundo degradado, degenerado, copiado, mero plagio de la idealidad falogocéntrica. Desde el punto de vista religioso, la materialidad materna fue negada en el escándalo de un pecado mortal y el consecuente castigo de parir en el dolor y la inmundicia. Desde el punto de vista psíquico, el deseo de la madre, atribuyéndole al genitivo su doble valor subjetivo y objetivo, fue conjurado por la prohibición paterna. Como buena psicoanalista que es, Irigaray hace conciencia y palabra a lo que el patriarcado hizo en negación y síntoma, a saber el deseo materno, su voz es real, la fantasía de esa unidad sida y perdida a la vez. Las fuerzas de la represión actúan bajo la idealidad alcanzable de un superyo que antepone al deseo de su prohibición y su ley. Convertido en deber, el deseo materno es reprimido por el ideal de la buena madre como destino cultural de toda mujer, cuya quinta esencia hay que buscarle en la maternidad no de hijos biológicos sino del propio esposo, única forma en la cual el patriarcado se asegura a la base de la familia nuclear heterosexual. La conversión del deseo en prohibición, de la energía vital en ideal pureza y del gozo en culpa son los síntomas de una cultura de muerte. En una palabra, el significante fálico que ha devorado la energía del origen matriarcal se sostiene a fuerza de una madre materia impotente, vaciada de contenido y degenerante de la pureza activa de las formas cuando no pecaminosa y maldita. Desde el punto de vista ontológico, esto supone una concepción dualista del ser, la identidad y la diferencia sexual. También en unas palabras, la reconstrucción de la simbólica materna y ligariana tiene como objetivo restituir a la madre materia matricial su actualidad inmanente, creadora y nutricia, lo cual supone la superación del dualismo heterosexual y la propuesta de una sexualidad capaz de diferenciarse a sí misma, de desdoblarse y reproducirse. Fuera de la heterosexualidad activo-pasiva, la energía fecundante nace de esa matriz capaz de la diferencia más radical. Curiosamente, esa concepción del origen y elemento materno fuera del dualismo heterosexual está presente en la conciencia humana primitiva y prepatriarcal, cuando la gran madre era andrógina y su vitalidad lo alimentaba todo. Marija Guimbutas explica que en aquel entonces los sexos eran considerados manifestaciones de una misma energía vital y las fuerzas masculinas ratificaban la potencia de una feminidad activa y creadora. Milenios más tarde, la conciencia post-patriarcal parece reordenada hacia un nuevo modelo superación de la diferencia heterosexual y consagrado a una vitalidad omnipresente. Tal como Irigaray la propone, la reconstrucción simbólica de lo materno-matriarcal recae esencialmente sobre la legitimación de su origen y la liberación de su energía vital, sobre la fluidez de su continua reinvención y la consagración de su materialidad sensible. 4. El cuerpo en por cuerpo de la madre La restitución simbólica de la madre-matriz-materia, en tanto que en origen y elemento metafísico, supone la refundación del sentido del ser, de su imagen y semejanza, y de aquel potencial inaugural que el pensamiento de Irigaray contiene. La reconstrucción propuesta ha de valorarse en términos ontológicos. Ella determina el ser en cuanto que tal lo eleva a su concepción gestante y naciente. En lo que sigue, intentaremos trazar las coordenadas de esta nueva ontología matricial. Speculum insiste en la categoría de madre-materia o matriz-material como lugar de origen, no representado ni dicho por el orden significante falogocéntrico, sino usurpado por este y ocultamente supuesto. En consonancia con una tradición inmemorial, Irigaray entiende a la madre-matriz-material como sustrato subyeptum o hipokemenon indeterminado de lo real. No obstante, a diferencia de la tradición patriarcal, se trata para Irigaray de un sustrato autoactivo de cuyos flujos energéticos nacen todas las cosas por el parto diferenciante de sí mismo. Tal es, en principio, lo que una simple aproximación fenomenológica habilita. La emergencia de la nueva vida en y por el desdoblamiento de un mismo seno devenido madre e hijo a la vez. En y por la madre-materia, la identidad creadora de lo absolutamente otro no es ni simplemente una ni excluyente dos, sino median inmediatamente ambas cosas. La mediación de lo uno garantiza tanto su identidad como la alteridad radical del otro. Asumida como paradigma ontológico, la materia matricial expresa el dinamismo autodiferencial de la vida, su capacidad de sostenerse en la contradicción y contener lo otro, liberándolo en su absoluta alteridad. Frente al holismo falogocéntrico de una identidad directa en trascendencia excluyente, la identidad materna es reduplicación en sí, desdoblamiento de lo simple y su devenir mediador. Tales atributos están presentes en la simbólica irigariana, según la cual la madre nombra la actualidad constitutiva del ser, su gozo original y el círculo de repetición. En tanto que actualidad constitutiva, la madre-materia es principio y elemento en y por el cual nace, se alimenta y sostiene la vida. Si la materia prima de la tradición falogocéntrica fue el elemento pasivo dentro de la cual la forma actuaba, la materia prima de irigariana es sustrato en la cual y acción por la cual algo es concebido. Fuera del dualismo activo-pasivo, lo material es energía vital, fuerza de crecimiento y, en consecuencia, sujeto de su propio devenir transformador y diferenciante. La materia contiene y produce sus propias formas a lo largo de continuas diferenciaciones, que Irigaray representa con la imagen de la fluidez. A la lógica sustancialista de identidades sólidas, claras, distintas, se le opone así una mecánica de los fluidos, cuya materialidad es sujeto de continuas presiones, tensiones y oposiciones de fuerzas. Por lo demás, la fluidez irigariana se aproxima a lo que Catherine Malabue denomina una plasticidad arcaica que se inventa a sí misma y permanece siempre abierta a nuevas diferenciaciones. La matriz materia original se distingue de la trascendencia falogocéntrica por su inmanencia física y metafísica. El cuerpo de la madre concibe y contiene, da morada, alimento, oxígeno y palabras gestantes. En lugar del significante fálico, Irigaray descubre la metáfora de la placenta y el cordón umbilical como mediadores de una misma vida que se hace y, mediante el hijo, se recupera como madre. La economía placentaria actúa como lo tercero. ¿Qué diferencia hay una a la vez madre e hijo sin fusiones ni confusiones ni mezclas, pero también sin rechazo ni agresiones ni expulsiones? Si desde el punto de vista biológico, la placenta es un órgano del niño que se ha desarrollado gracias al cuerpo de la madre, desde el punto de vista ontológico, es mediación de la diferencia absoluta, su propia creación y devenir. A contrapelo de un imaginario patriarcal cuya prohibición debía salvar al hijo de una madre devorada y fusional, incapaz de dejarlo ser otro, el cuerpo en por cuerpo de la madre produce y sostiene al otro como en su alteridad radical. Por otra parte, y para prolongar el marco psicoanalítico del pensamiento Irigariano, la madre materia es también sustrato psíquico y como tal, su cuerpo en por cuerpo es realidad primera y voce real, devenido tanto angustia de partición cuanto origen del deseo y deseo del origen. Lo que en el registro ontológico vale como fundamento del ser, en el registro psicoanalítico vale como lo real, lo que en aquel expresa un dinamismo autodiferencial determina en este el sujeto objeto último de todo deseo. En ambos registros, la partición del seno materno, el haber sido y nacido de él, es tanto negación del origen cuanto a reminiscencia y repetición del mismo. Sea en términos metafísicos o psíquicos, lo real materno se constituye como plenitud perdida, deseada y continuamente repetida. Lo real materno es la materia de una continua repetición que la fluidez del deseo encarna. En sentido propio, lo que el deseo repite en su búsqueda incansable es el voce primero, real, materno, el voce del acto fundacional del cual ha sido partido. La repetición del cuerpo en por cuerpo de la madre significa que el origen es el fin y que todo debe venir el retorno restitutivo al orden material original. A la sazón, Irigaray recupera la tradicional simbólica de círculos, cercos, esferas, envolturas, como figuras de un seno ovni inclusivo en continuo renacimiento. A la repetición apunta también al simbolismo del fort da, analizado por Irigaray como la lúdica restitución de la identidad original. La ausencia de la madre hace posible el juego de su representación. El fort da, respecto del cual Irigaray explica que el niño vive de su madre, se alimenta de ella, bebe de ella, la consuma y consuma, y cuando la madre no está, entonces juega con su representación. En su fort da universal, la existencia reactualiza la presencia de un origen continuamente partido y repetido. En continuidad con el pensamiento francés que la alberga, también para Irigaray la repetición es otro nombre de la diferencia, con la precisión de que ella ha revelado además su sexo y materialidad. La diferencia ontológica del seno materno, su reduplicación y su parto, supone una concepción material, concreta del origen y de aquí que la metafísica Irigariana pueda ser tenida en este sentido por materialista. La materialidad en cuestión actúa como sustrato indeterminado de su propia mediación espiritual, cultural e histórica, de donde no vale a su respecto la oposición dualista entre lo material biológico y lo espiritual simbólico, sino que se trata más bien como lo interpreta Muraro, de una materialidad simbólica, devenida forma y nombre. En todo caso y momento, lo dado es siempre que la mediación significante de la madre materia, su parto simbólico, el nacimiento del espíritu. Tal es el materialismo de Irigaray para el cual la tarea es cultivar lo sensible hasta el punto de donde viene energía espiritual, ese punto donde se da a luz un sentido inteligibilidad. El materialismo de Irigaray tiene como objetivo último la refundación de la cultura y la existencia, esto es, su reconversión a la vida. Su diagnóstico matricida concluye en que no existe una cultura de la vida, una cultura del cuerpo, de la sensibilidad natural o una cultura de nosotros mismos como seres vivos. Si el faragocentrismo hegemónico constituye una cultura de muerte sostenida por la represión inconsciente de la fuerza vital, la propuesta de Irigaray se ordena a una concepción del cuerpo, la sensibilidad y la naturaleza capaz de cultivarlos, potenciarlos y expandirlos. Al fálico modelo de un espíritu erecto en su trascendencia inmaterial, Irigaray contrapone la sacralidad y el misterio de una materia devenida, sentido y valor inmanentes. Comprender la diferencia ontológica a partir del modelo matricial supone entenderla como desdobleamiento y mediación. Asimismo, comprender el sustrato material a partir de la diferenciación ontológica supone concebirlo en su actualidad dinámica persistente en la regeneración de sus formas. En esta línea hermenéutica se ubica la lectura de Alison Stone, para quien, cita, la filósofa de Irigaray debe ser fundamentalmente repensada en el esquema de una teoría de la naturaleza como autodiferenciante, sin fin de cita. La identidad matricial, devenida madre e hijo a la vez y reproductora de lo absolutamente otro, es el arquetipo privilegiado de esta nueva metafísica, en cuyo seno la diferencia heterosexual es una de las tantas posibilidades diferenciales. Desde el punto de vista histórico, se debe reconocer que la superación especulativa de la identidad abstracta y su consecuente dualismo representativo es obra del idealismo alemán en general y de la dialéctica hegeliana en particular. Asumida tal superación como soporte teórico de la filosofía feminista, la novedad de esta última consiste en la discriminación sexual del orden representativo hegemónico. Asimismo, asumida la diferencia sexual como método analítico, la novedad de Irigaray es la de haber recuperado el sustrato ontológico de toda diferencia en la concreción de su materialidad, tan física cuanto espiritual y simbólica. Precisamente porque el orden lógico no es abstracto sino material, encarnado y concreto, su orden y medida nacen también de esa metra capaz de concebirlos y darlos a luz. Para esta lógica, por representativa, el cuerpo en por cuerpo de la madre contiene la metáfora del arquetipo y el origen de una realidad continuamente contradicha, desdoblada, devenida otra de la que inmediatamente es. 5. Algunas conclusiones en torno a la diferencia ontológica del origen matricial. Desde la diferencia absoluta de la dialéctica hegeliana hasta la diferencia ontológica de Irigaray, pasando por la diferencia del estructuralismo francés y proyectándose al feminismo de la diferencia, lo que emerge como origen y sustrato metafísico es la energía autodiferencial de lo uno y su fuerza creadora y multiplicante. Cuando tal sustrato es reconcebido en su consistencia mate real, el resultado es una nueva ontología propuesta como refundación de la existencia de la cultura. Tal es el proyecto Irigariano articulado en clave matricial. Tanto para una fenomenología de la conciencia como para el inconsciente primitivo o el imaginario prehistórico de la humanidad, el seno materno significa el lugar de la partición original. Más allá, esto es metafísicamente antes de la dualidad heterosexual, lo que la madre materia asegura es un proceso de autodiferenciación ontológica del cual nace lo absolutamente otro en y por lo originalmente mismo. Concebida en estos términos, la diferencia ontológica no sólo habilita las teorías transgenéricas o posfeministas en el sentido de lo predado, sino que además, y esto nos parece particularmente significativo de la cuestión, hace posible sostener una identidad femenina fuera del dualismo heterosexual, en un sentido transgenérico, transheterosexual, según el cual lo femenino nombra ontológicamente un ser capaz de dar a luz la diferencia. Dicho en otros términos, toda identidad sexual es eoipso fecunda, y esto se refiere Irigaray cuando afirma que, cita, cultivar la sexualidad no consiste en procrear un hijo más, sino en transformar la energía sexual para hacer fecunda y agradable la convivencia con los demás. Pensar lo materno, matricial, material, en términos ontológicos, es pensarlo como un modo de ser universal, esto es, como un ser en constante gestación y nacimiento. Respecte de ese continuo dar a luz universal, los términos biológicos o sociales en los cuales se interprete la reproducción de hijos expresan otra de las tantas posibilidades metafísicas de alumbrarse a sí mismo, vale decir, de liberar su potencia diferencial. Con esto queremos decir que la tarea de la diferencia matricial no es de manera exclusiva y excluyente de la reproducción biológica, sino ante todo la creación espiritual, ese cultivo de la materia que la desdobla en energía vital y significante y amorosa. La identidad materna es praxis creadora y en tanto que tal, absoluta. Su reconstrucción simbólica es por eso performativa y de ella espera Irigaray la transformación de la cultura falogocéntrica. Frente a un matricidio negador de la vida que ha abandonado el universo en el mayor de los desamparos posibles, frente a eso, cita, es importante que descubramos y afirmemos que nosotras somos siempre madres desde que somos mujeres, nosotras creamos y procreamos algo más que niños, amor, deseo, lenguaje, arte, sociedad, política, religión, etcétera. Esta creación, esta procreación, nos ha sido secularmente prohibida y es necesario que nos reapropiemos de esta dimensión maternal que nos pertenecen tanto que mujeres. Fin de cita. Restituirle al ser su consistencia matricial significa por lo menos dos cosas, reapropiarnos de nuestra dimensión materna a la vez que devolvemos, devolvernos y devolverle su madre al mundo. El abrazo materno es la urgencia del mundo, de la humanidad, de la cultura, porque la gran mentira patriarcal, su mayor mentira metafísica, es que el mundo haya sido arrojado a la existencia. El mundo que el sistema falogocéntrico arrojó es el mundo concebido, nacido y abrazado en el cuerpo, en por cuerpo de la madre. La praxis de esta diferencia es la tarea de un feminismo universal. Recuerden consultar en la fuente, en la caja de descripción. Gracias por leer.